Voy a aplicar el balón de Goa al no peor por el campo. Consciente el campo a lo mismo que el campo de balón mano. Pero cuando metes puntos, no se puede pasar el área igual que el balón mano, pero para meter puntos tienes que alterar. Tienes que cojar por el área, solamente con una bola, ponerla dentro del área. ¿Han incendido? Solamente no hace una bola dentro del área. ¿Para saltarla? No, tienes que dejarla. No, no. Cogen una esquina como... Luego, con el balón no se puede correr. Solamente la puedes pasar, tapar y la pasa. Y el balón solamente se puede interceptar cuando está en el aire. No puedes llegar a hacer el balón a otro. ¿Has dicho que no se puede pasar con el balón? Cuando a ti te pasen el balón, tú te quedas quieto y la tienes que pasar a otro compañero. ¿Si te toca no te la quitan? No, no. El balón no lo puedes interceptar más que cuando está en el aire. No puedes llegar y parar al atacante solamente con el cuerpo. No puedes abrazarlo ni nada. ¿Vale? Pues vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un torneo. Vamos a hacer un torneo con dos partidos primero. Que son como ir de vuelta. Y luego vas a hacer cortocuento y la final. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 y te quedan 3 y 3. Para ellos no hacen. No hacen ninguno de los 3. Venga, pues el 1 y el 2. En acá el campo. Y el 3 y el 4 es este. 4 y te quedan 1. Cuatro y te quedan. Cuatro y yo! Cuatro. Cuatro y yo! Cuatro de tomas. Cuatro! Cuatro, cuatro y ap priest. Quatro. Lo hace physics genial. Cuatro. Nuestro. ¡Fraba! Y el dos. Ya está preparado. Sí. Cuatro. ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuatro! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Seguro que el viento es más! ¡Lo normal está! ¡Bien! ¡No le paga! ¡No le paga! ¡Muy bien! ¡Claro, claro! ¡Besada! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Basi! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Besada! ¡Jol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!